Ya empezaron las novedades en la Casa de los Famosos Colombia. Ayer entró el primer nuevo integrante. Camilo Pulgarín, con un 33% de las votaciones, fue el primero en entrar a la Casa de los Famosos Colombia, obviamente sorprendiendo a todos. La casa fue congelada para que pudiera entrar el nuevo integrante y todos se quedaron sorprendidos al conocerlo. Muy alegres estaban Karen, la asegura, porque ya lo conocían. Mientras que otros de los participantes no tenían ni idea de quién era él y se están empezando a preocupar porque al conocer el Team Infierno puede que tenga más afinidad con ellos y pueda ser un personaje más que venga en contra de su Team Galáctico. Varios de los internautas mostraron cómo el Team Galáctico siempre se quedaba atrás, estaba a un lado, escuchándolo, analizándolo, viendo cómo los demás integrantes hablaban con él, se reían. Isabela incluso estuvo contando que ella lo distinguía a él, mientras que vimos cómo Julián dijo que no le había gustado porque siente que él puede tener más afinidad y más energía con la Segura y Karen porque son influencers y él también es un influencer, no es actor, así que puede tener más afinidad con ella y puede que haga equipo con ellas. Así que Julián empezó con sus trucos, adivinar la estrategia que pueden hacer para poder librar con este nuevo participante y el que va a entrar porque según él solo van a entrar dos participantes y se mantiene dándole ideas a la producción diciendo cosas, qué va a pasar, puede hacer lo otro y puede que de ahí hasta la producción saque ideas para el programa. ¿Y ustedes cómo vieron a Camilo Pulgarín? ¿Creen que él venga a ser parte del Team Infierno o del Team Galáctico o empiece a jugar individual? De igual manera esto es un juego y tiene que tomar un bando porque si no lo tomas pues todos se van en contra de él. ¿Ustedes qué opinan? Y por otro lado, ¿qué opinan de la nominación de Karen y la Segura? Los invito para que además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.